Si tienes de 16 a 24 años y quieres aprender un oficio, Projoven te da la oportunidad capacitándote gratis. Inscríbete con un documento de identidad según tu edad y un recibo de agua o luz. Apersonate al barrio profesional B4 o llámanos al 24-21-31. No esperes más, esta es tu oportunidad. Capacitando Jóvenes, el Perú Avanza, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Más que todo, estoy en excepción. Mi trabajo consiste en atender a la gente, conversar con ellas, ofrecerles los diferentes servicios que acá tenemos y también lo que es masaje. Estoy trabajando y puedo solventar alguno de mis gastos importantes que antes no tenía. Sí, y no sé, conocen más gente sobre todo, ¿no? Yo estoy satisfecha, contenta por esta capacitación que tuve. Invito a todos los jóvenes, especialmente a los que no tengan discursos, porque es importante. Esta capacitación es totalmente gratuita, pagada por el Estado y para que ellos mismos puedan solventarse económicamente, socialmente y tener un trabajo. Antes que yo empezara Pro Joven, yo estaba estudiando, pero lamentablemente no tuve muchos recursos económicos. Entonces me enteré por mis amigos que se estaba haciendo una convocatoria aquí en el Cusco sobre Pro Joven. Decidí presentarme y me aceptaron. Es tiempo de aprovechar la oportunidad con la educación gratuita. Búscanos en la Urbanización Barrio Profesional B4. Capacítate gratuitamente para un futuro diferente. Solo necesitas ser puntual, responsable y tener ganas de superarte. Pro Joven te espera. La experiencia en mi trabajo fue el momento que yo me desempeñé. En cafetería yo sirvo el desayuno, arreglo la mesa, armo mesas, lavo los servicios y me encargo de que la cocina esté limpia y ordenada. En housekeeping yo mayormente voy como apoyo y le ayudo al joven que está realizando su trabajo. Le ayudo en el tendido de camas, en la decoración de la habitación, que todo salga perfecto. En recepción ayudo a que cuando a veces la señorita necesita algún apoyo, ayudarle. Por ejemplo, cuando los turistas llegan, ayudar a llevar sus maletas a la habitación, llevar el matecito de coca a su habitación y ordenarles en la habitación, acomodarles y hacer que se sientan satisfechos con el servicio que le brindamos en el hotel. Ha cambiado mi vida económicamente, ha cambiado con mi familia. También ahora me permite estudiar, poder tener un puesto y seguir adelante. Invito a todos los jóvenes a inscribirse en este programa de Pro Joven, porque allí van a tener la oportunidad de superarse así como yo. Los únicos requisitos que se necesitan para esto son ser responsables, ser puntuales y poner empeño en poder aprender y sobre todo ganas de superación. Más que beneficio es un compartir de experiencias y sugerencias que nos dan los jóvenes y que si lo conjuncionamos con la parte de la experiencia, pues se consiguen buenas cosas. Sí, de los jóvenes que estuvieron haciendo sus prácticas, se han quedado dos chicas, que actualmente están haciendo una función de cafetería y apoyo-recepción. Bueno, a los jóvenes que busquen así este tipo de instituciones para que sigan buscando una capacitación y poder insertarse a la sociedad con un trabajo productivo, tanto para beneficio de él como de su familia. Y también invitamos, pues bajo este objetivo, invitar a todas las empresas turísticas, hoteles, restaurantes y todo lo que haya afín al turismo, que apoyen siempre a los jóvenes. La educación es la mejor herramienta para salir de la pobreza y el subdesarrollo. Con Projoven, aprende un oficio gratuitamente y desarrolla tus capacidades. Joven peruano, si tienes entre 16 y 24 años y tu meta es trabajar, primero debes estudiar. Projoven te brinda esta oportunidad. Yo acá, o sea, primeramente soy ayudante de cocina. Yo desde el momento en que ingreso tengo que fijarme a todo, que es lo que falta. Siempre, o sea, tengo que fijarme, tal vez falta picar cebolla y lo tengo que picar. Tal vez sea falta picar papa, o tal vez tenemos que percocer papa, lo tengo que hacer. Bueno, invito a todos los jóvenes que tengan ese deseo de estudiar, como yo tal vez, que vengan a Projoven. Todo es gratuito y bueno, nos enseñan bien y nos dan esa facilidad de ir, tal vez hacer prácticas a una empresa, no los consiguen, es lo bueno. O sea, que se inscriban todos los jóvenes. En mi caso ha sido muy buena. He tenido buenos profesores porque he tenido de diferentes áreas. He tenido de primeros auxilios, he tenido de oratoria, bueno, lo más interesante para mí ha sido el chef, que nos ha enseñado a hacer trabajos en grupo, nos ha enseñado en grupos, nos hacía cocinar a nosotros y también nos hacían picar hasta que dos salgan perfectos. Invito a todos los jóvenes de 16 años a 24 años que tengan esas ganas, ese empeño de estudiar una carrera corta que nos ofrece Projoven. O sea, que las enseñanzas son gratuitas, no tienes que pagar ni un sol. Ese es el apoyo que nos da y les invito a todos que vengan a inscribirse a Projoven. Los requisitos son puntualidad, responsabilidad y tener muchas ganas de superarse. Bueno, permitir que gente de nuestro medio pueda acceder a un restaurante de renombre con tradición y darles la posibilidad de adquirir mayores conocimientos y mayor preparación para el futuro en su vida profesional. Una muchacha que ha estado de ayudante de cocina, se ha desarrollado muy bien dentro de la labor que se le ha dado y ahora es que se está negociando con ella para que se quede como chef del bar los días domingos. Bueno, los invitaría a tomar más gente de nuestro medio, sin temor a que no estén bien preparadas, no esperar a que vengan gente de afuera y tomar creyendo que tienen mejor capacidad que nuestra propia gente. Yo los invitaría a acoger a gente de nuestro propio medio y dar oportunidad a nuestra gente. Si tienes de 16 a 24 años y quieres aprender un oficio, Projoven te da la oportunidad capacitándote gratis. Inscríbete con un documento de identidad según tu edad y un recibo de agua o luz. Apersonate al Barrio Profesional B4 o llámanos al 24-21-31. ¡No esperes más! ¡Esta es tu oportunidad! Capacitando Jóvenes, el Perú Avanza, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.